Vamos a hablar del ajuste entre pie, calzado y actividad dentro de la cuarta clase de proyectos altamente tecnificados Ergonomía. Deberemos siempre buscar un ajuste adecuado a nuestros pies y a la actividad que realicemos para poderla realizar en condiciones de seguridad y con la máxima eficacia. Para ello deberemos buscar una adecuación óptima de cada una de las partes de la anatomía del calzado, tanto en el hormado como en el material de corte, en los contrafuertes, en la entresuela o media suela y en la suela. Por ejemplo, en cuanto a la forma del hormado deberá ser pareja al grado de curvatura de nuestros pies. La mayor parte de pies tienen una forma curva y deberíamos encontrar hormas que se adecúen correctamente a nuestra forma del pie. Si calzáramos un hormado recto y nuestro pie es más curvo, concentraremos los puntos de contacto con el calzado en zonas muy concretas que acabarán deformándose rápidamente como muestra la figura. Nuestro pie debería encajar perfectamente en el espacio que tiene el calzado, sin que hayan puntos de roce ni puntos donde nos presione. Estamos viendo un pie con forma curva en un calzado que tiene un hormado de forma recta. Si encajamos bien el retropié, como en la imagen de la izquierda, vemos que en el antepié se nos desplaza, se nos sale, sobresale el pie por la parte interna. Y si encajamos bien el antepié, como en la imagen de la derecha, vemos como en el retropié su zona interna choca con el borde del calzado. Es habitual ver como alguna parte de nuestro pie, en este ejemplo el antepié, no encaja bien en las dimensiones del calzado. Quienes tienen pies anchos suelen acabar comprando calzados de números más elevados a los que les correspondería, para que así el escalado de la horma les permita tener un ajuste mejor en cuanto a anchura. Al revés sucede habitualmente con las mujeres, que suelen tener pies longilíneos. Por eso, en el ajuste suelen acabar comprando números menores de los que les correspondería en cuanto a largo, para que les ajuste bien el ancho. Así, las mujeres habitualmente suelen dejar un espacio en torno a 0,5 centímetros en la parte delantera del pie, mientras que en los hombres este ajuste es en torno a un centímetro. Habíamos visto tipos de pie según la longitud de los dedos, y la forma del hormado debería respetar la forma de nuestro pie en cuanto a ello. Vemos imágenes de las punteras de las hormas. Como podemos apreciar, pocas de ellas respetan las formas más habituales de nuestros pies en cuanto a longitud de los dedos. El calzado debe dejar el espacio adecuado para que el pie se sienta cómodo. En la imagen de arriba vemos ajustes correctos, tanto en la parte superior como en los laterales, mientras que en la imagen es de abajo vemos ajustes incorrectos. Aquí podemos ver en un corte sagital el ajuste por delante y por detrás en el calzado. Como hemos dicho, las mujeres que tienen pies más longilíneos suelen dejar habitualmente en torno a 0,5 centímetros, mientras que en los hombres este ajuste suele ser en torno a 1 centímetro. Para el calzado infantil se recomienda un ajuste en torno a 1 centímetro y medio, ya que el pie del niño es un pie en crecimiento. Muchas veces las modas nos llevan a usar con demasiada frecuencia calzado que no se adapta bien a nuestros pies y que a la larga nos va a provocar dolores, molestias y muchas veces lesiones. En este ejemplo vemos cómo se distribuyen las fuerzas y presiones provocando dedos en garra por el hecho de llevar zapato con tacones altos. El simple hecho de llevar tacones cambia la distribución de presiones entre antepie y retropie. Llevar frecuentemente calzado con tacones no sólo provoca lesiones en el pie, también en otras extremidades y articulaciones, como por ejemplo las rodillas. Hemos explicado una forma de ajustar pie calzado cuando el escalado de las hormas no es correcto para nuestras dimensiones de largo y ancho. También existen ajustes que se pueden lograr mediante el pasar los cordones por unos agujeros u otros, en lo que son sistemas por ejemplo de doble hilera como muestra la figura. En estos sistemas, si nuestro pie es estrecho o bajo para el calzado que estamos usando, deberemos pasar por los agujeros sólo por los agujeros de más afuera, buscando que al unir por donde hemos pasado los agujeros tengamos una imagen en U. Si nuestro pie es alto o ancho sólo pasaremos por los agujeros de dentro, también buscando esta imagen en U. Y si nuestro pie ajusta bien pasaremos por todos. También aprovecharemos para un ajuste correcto si hubieran sistemas de ajuste de antepié, como muestra la figura de la izquierda, y si hubieran sistemas de ajuste y cierre del retropié, mediante formación de puentes, como muestra la figura de la derecha. Modas como llevar el calzado sin atar no sólo provocan un incremento en los esguinces de tobillo y una pérdida de eficacia en la actividad que estemos realizando. También provocan que no seamos capaces de amortiguar igual de bien las fuerzas de reacción, los golpes contra el suelo en las pisadas, debido a que la capacidad de amortiguar de nuestra grasa subcutánea queda restringida por el hecho de no estar bien sujeto en la calzoleta al retropié. Aquí vemos algunos contrafuertes. Algunos calzados minimalistas que se han puesto de moda últimamente no los llevan, siendo tipo alpargata. Llevar contrafuertes nos garantiza que sujetemos, podamos sujetar bien el retropié y con ello obtener, aprovecharnos de una mejor amortiguación debida a la grasa subcutánea que tenemos por debajo de la piel. También en muchas actividades laborales será imprescindible el llevar contrafuerte, no sólo en la parte posterior, sino también en la puntera, para proteger nuestros dedos de la caída de objetos. Respecto a las suelas, para que se adapten bien al suelo obteniendo una óptima fricción con él, se recomienda, por ejemplo, en cuanto a los tacos, que sobresalgan en muchas direcciones, que tengan un perfil cuadrado bien definido o, por ejemplo, también que tengan canales para la dispersión de contaminantes de una profundidad adecuada. Del mismo modo, no son recomendables, en cuanto a los dibujos de la suela, los relieves largos y continuos, que hayan agujeros que puedan ser futuros depósitos de contaminantes, como tierra, piedrecitas, etcétera, los tacos en forma de cuña, los perfiles redondeados o los materiales duros y lisos en el tacón. Pues hasta aquí este tema dedicado a hablar de algunos ajustes entre pie, calzado y actividad. Decir que el mundo del calzado está en constante evolución debido a nuevos aspectos, nuevos avances tecnológicos y, por lo tanto, hay que estar siempre al día y ver diferentes y probar diferentes cosas. También sería bueno combinar más de un calzado para la misma actividad, para evitar molestias y dolores. Espero que se haya entendido todo bien.